6 cosas que tus cotizaciones deben de tener sí o sí y nada más esto, nada más esto te debe poner un paso adelante para poder lograr tus objetivos. Tu cotización debe tener primero el objetivo, dos reglones, no quieras llenarlo de choros, los clientes no quieren ver choros, no quieren ver cuentos en otros países, creo que así se les dice, no quieren ver textos largos de bla 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 bla, quieren saber el objetivo claro. No los marees con cuentos. Los servicios obviamente, pero bien estructurados. El tiempo, o sea, los cronogramas. La descripción a detalle de cada servicio. Y aquí me refiero a que tienes que explicar en tu cotización el proceso de cómo lo vas a hacer y cuál es el orden del proyecto. O sea, el cliente tiene que entender cuál va a ser el proceso del proyecto y en qué punto se interviene él. Las cláusulas, las cláusulas son el pulmón o el corazón de la operación y de la comercialización y de la administración de una agencia. Si no hay cláusulas correctas, no vas a poder delegar la venta, no vas a poder delegar la operación y no vas a tener flujo de efectivo. Las cláusulas son importantísimas y compromete. Y aquí vamos a ver el resumen de todo esto. Objetivo, tiempos, servicios, describir las cláusulas y comprometer. En nuestras cotizaciones, una hoja completa se la dedicamos a cláusulas y cada servicio tiene sus propias cláusulas. Cada servicio tiene su propia cotización. Tenemos alrededor de 25, 26 cotizaciones ya prefabricadas para todos los servicios que nosotros tenemos y cada una tiene sus propias cláusulas, sus propias descripciones están listas para que si un cliente, un prospecto nos pide una cotización, la podemos mandar en menos de dos horas. Y eso te pone adelante de todos. Entonces, todo parte de que tú aprendas a estandarizar y estructurar tus cotizaciones. Si tú haces esto, le vas a dar la velocidad a tu equipo comercial para vender y que no dependan de ti. Pero tienes que saber cómo hacerlo. Nosotros seguimos cada uno de estos, cada uno de estos pasos en nuestras cotizaciones. Y cuando tú lo haces, ganas la confianza. Recuerden que el juego de la venta no es vender, es ganar la confianza. Cuando tu cotización está bien estructurada, yo me di cuenta de esto, cómo incrementamos las ventas a partir de cada vez que mejorábamos hasta que llegamos a la versión ideal de nuestras cotizaciones. Porque tú proyectas que eres una agencia profesional. Uno de los principales dolores de una agencia, sobre todo cuando estamos arrancando y tenemos, hoy tengo 31 años, cuando yo arranqué y tenía 21 años. Pues era que me veían muy chavo, o sea, muy joven y eso no me daba la credibilidad. Pero cuando yo entendí que entre más profesional fueran mis cotizaciones, eso me ayudaba a ganar la confianza porque proyectaba profesionalismo. La única cosa que te va a ayudar a ti a sumarla a tu edad es tu experiencia y el profesionalismo con el que tú te presentes, tus herramientas de venta. Hola, espero que te hayan servido los tips que te acabo de compartir para tus cotizaciones. Si te sirvió este video, te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajo, ya que todas las semanas estaré compartiendo contenido como este para ayudarte a vivir de tus ideas y de lo que más amas. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.